Ya han pasado 33 años desde que se estrenó la exitosa telenovela juvenil mexicana Alcanzar una estrella. Este vídeo vamos a ver cómo han cambiado los personajes luego de 15 años, donde sabremos sus nombres y edades reales, y compararemos el aspecto del elenco de 1990 y cómo lucen actualmente ahora. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela juvenil Alcanzar una estrella en 2023. Oscar Travel, conocido en la telenovela como Roque Escamilla, quien fue el amante de Debra. Es un actor mexicano de cine, teatro y televisión que ha participado en novelas como Nuevo Amanecer, Pueblo Chico e Infierno Grande, Corazones al Límite y otras más. Nació el 3 de enero de 1949 y así es como luce a sus 74 años de edad. Marcela Paez, conocida en la telenovela como Irene de la Fuente, quien fue la ex esposa de Joaquín. Es una talentosa actriz mexicana de doblaje y televisión, conocida por ser la voz de Lorelai Gilmore en Gilmore Girls y a Peach en Buscando a Nemo. Nació el 5 de junio de 1964 y así es como luce a sus 57 años de edad. Héctor Suárez Gómez, conocido en la telenovela como Pedro Lugo, quien es el novio de Adriana. Es un actor, conductor y cantante mexicano, hijo del actor Héctor Suárez. Comenzó su carrera en la obra Vaselina, versión en español Gris, y desde allí, fue contratado para la telenovela Principesa. Nació el 6 de diciembre de 1968 y así es como luce a sus 54 años de edad. Ana Silvia Garza, conocida en la telenovela como Norma Roca, quien es la madre de Lorena. Es una actriz mexicana que comenzó su carrera en 1979 en la película Cualquier Cosa y desde allí, le siguieron la telenovela Elisa y Alcanzar una estrella, donde interpretó a la mamá de la protagonista, su hija en la vida real Mariana Garza. Nació el 25 de diciembre de 1951 y así es como luce a sus 71 años de edad. Andrea Legarreta, conocida en la telenovela como Adriana, quien es hija de Doña Rita y Fernando, una joven que anda en Amoríos con Pedro. Es una actriz, conductora de radio y televisión que ha trabajado en producciones como Mañana es para siempre, Por ella soy Eva, Vivan los niños y otras más. Nació el 12 de julio de 1971 y así es como luce a sus 52 años de edad. Alejandro Ibarra, conocido en la telenovela como Felipe Rueda, quien es el hermano de Aurora, un joven que anda en malos pasos. Es un actor y cantante mexicano, hijo de la actriz Yulisa. Alejandro ha participado en telenovelas como Las tontas no van al cielo, Atrévete a soñar, Marisol y otras más. Nació el 28 de abril de 1973 y así es como luce a sus 50 años de edad. Angélica Rubalcaba, conocida en la telenovela como Aurora Rueda, quien es la mejor amiga de Lorena. Es una actriz mexicana de televisión, actualmente retirada. Debutó como actriz en 1984 en la obra Vaselina con Timbiriche y su primera telenovela fue Dulce Desafío, donde encarnó a Luisa. Nació en el año 1972 y así es como luce a sus 51 años de edad. Mayra Rojas, conocida en la telenovela como Liliana Rojas, quien fue una conductora de televisión. Es una actriz, modelo y presentadora de televisión, conocida internacionalmente por haber dado voz en español a Isma en la película de Disney, The Emperor's New Groove. Nació el 13 de abril de 1964 y así es como luce a sus 59 años de edad. Marcos Valdés, conocido en la telenovela como Amadeu Silva, quien es un amigo de Eduardo. Es un actor de televisión y cantante mexicano, mejor conocido por su papel protagónico en la serie Ladrón de Corazones. Nació el 29 de octubre de 1962 y así es como luce a sus 60 años de edad. Eduardo Capetillo, conocido en la telenovela como Eduardo Casablanca, quien es hijo de Don Mariano, un joven cantante famoso, que tuvo un romance con Debra, pero este al final se enamora de Lorena. Es un actor y cantante mexicano, hermano de Manuel y Guillermo Capetillo. Fue miembro del grupo Timbiriche y ha trabajado en novelas como Marimar, Vivan los niños, Soy tu dueña y otras. Nació el 13 de abril de 1970 y así es como luce a sus 53 años de edad. Mariana Garza, conocida en la telenovela como Lorena Gaitán Roca, quien es hija de Doña Norma, una joven fans enamorada de Eduardo Casablanca. Es una actriz, cantante y conductora mexicana, hija de la actriz Ana Silvia Garza y sobrina del actor Jaime Garza. Su primer trabajo fue en la telenovela Elisa en 1979. Nació el 19 de octubre de 1970 y así es como luce a sus 52 años de edad. Sergio Kleiner, conocido en la telenovela como Fernando Mastreta, quien es el padre de Adriana, un hombre mentiroso que vivía una doble vida. Es un actor argentino afincado en México que ha trabajado en melodramas como Amor en Custodia, La Hija del Jardinero, Alondra, Cita a Ciegas y otras más. Nació el 23 de marzo de 1936 y así es como luce a sus 87 años de edad. Kenia Gascón, conocida en la telenovela como Debra Lavalle, quien fue la exnovia de Eduardo, una joven ambiciosa que escondía a su familia. Es una actriz y escritora mexicana que ha participado en telenovelas como Marimar, La Hija del Jardinero, La Patrona y otras más. Nació el 10 de marzo de 1965 y así es como luce a sus 58 años de edad. Luis Bayardo, conocido en la telenovela como Gustavo Rueda, quien es el padre de Aurora y Felipe. Es un actor mexicano de cine, teatro, televisión y doblaje y es conocido por sus interpretaciones en telenovelas como Principesa, Quinceañera, Cuidado con el Ángel y otras más. Nació el 28 de octubre de 1935 y así es como luce a sus 87 años de edad. Enrique Elizalde, conocido en la telenovela como Mariano Casablanca, quien es el padre de Eduardo, un hombre recto que se interesa por Norma. Fue un actor mexicano que participó en novelas como Esmeralda, Chispita, Dulce Desafío y otras. Lamentablemente falleció el 3 de junio de 2013 a causa de un cáncer hepático y así es como lucía a sus 76 años de edad. Lorena Rojas, conocida en la telenovela como Sara del Río, quien fue una compañera de trabajo de Eduardo. Fue una actriz y cantante mexicana de ascendencia costarricense, conocida por sus populares telenovelas como El Cuerpo del Deseo, Pecados Ajenos, Azul Tequila y otras. Lamentablemente falleció el 16 de febrero del 2015 a causa de un cáncer hepático y así es como lucía a sus 44 años de edad. Margarita Isabel, conocida en la telenovela como Rita del Castillo, quien fue esposa de Don Fernando y madre de Adriana. Fue una actriz, locutora y periodista mexicana que trabajó en novelas como Cuna de Lobos, Luz Clarita, Mundo de Fieras y otras. Lamentablemente falleció el 9 de abril del 2017 a causa de un paro respiratorio y así es como lucía a sus 75 años de edad. Si el video te gustó, te invito a que le de like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.